hola hola buenos días como están gente hermosa aquí les muestro otra vez estoy haciendo tamales de puerco de asado de puerco en cuadritos las pasadas los hice de cebrada y de queso y de pollo programa va a ser de puerco aquí está la bantiquita de puerco la estoy dando aire como les dije la vez pasada que son como unos 8 minutos en la batidora esta y ahí está la manteca la vez pasada le puse nada más 2 tazas de manteca de puerco para 6 tazas de manteca pero yo si estaban bien ricos pero yo sentí como que le saltaba poquito de manteca entonces en esta ocasión ya le puse 3 copas de manteca para 6 de manteca o sea 3 para 6 ahí está miren le voy a poner un poquito más recio ahí se queda un rato les enseño lo que va a llevar la masa voy a llevar las 6 de manteca voy a llevar salejita y voy a llevar 2 cucharaditas de rectal y el chile colorado ahí también se lo tengo ahí les enseño ahí estamos porque también pues ya saben que veo videos ahí están ya las soquitas listas aquí está ya el guiso que les dije miren este es lo que van a llevar ahora va a ser de cuadritos quedó bien rico y aquí está el juguito en el que voy a echarle también a la masa ahorita y ahí está la manteca yo uso de eso y ahí estamos ahora haciendo tamalitos aquí en la casa cuidando los carritos esperando a mis hijos del carajo y a mi bojo también que Dios quiera que venga hoy para comer tamalitos eso me puse un poquito de luz porque aquí en la cocina mía casi no hace mucha luz y pues quiero ver como va quedando aquí en la casa ahí estamos ahí está el guiso la soca la manteca el caldito donde herví la carnita y luego la dore y el chile colorado también ahí adentro cuídense mucho racita ya saben que los quiero mucho mucho con todo mi corazón de parte del bojo y de las chiquis aquí estamos y no nos vamos ya saben a ver como saben los tamalitos y aquí estoy yo vaya racita cuídense mucho hasta luego vamos a ver como saben los tamales